Yo siempre busco en todos los besos, siempre he llorado tras de ti Y tú no le das valor a lo que siento yo por ti Pero ya no me casé, no puedo más seguir así Voy a pensar en poco en mí, lo tuyo es solo seguir No quieres todo para mí, no me dejas nada a mí Y ya de eso me casé, por eso digo que hasta acá Y es que no quiero más sufrir, no aguanto más mi corazón No pierdas más de mi tiempo aquí, no quiero una explicación ¿Mi explicación es para qué? No te vengo más frecordes, por eso te digo que hasta acá Y el fuego mismo me casé, no tengo media, mi señor Estoy en tu ambiente de la razón, tu vida no tuvo confusión Y me descortó mi corazón, mi corazón en el rey Yo siempre he pensado en usted, por eso te digo que hasta acá Y el fuego mismo me casé, que se vaya, que se vaya de mi vida Que no vuelva nunca más, que nunca vuelva mi vida Que se vaya, que se vaya, que se vaya de bebida Que no vuelva nunca más, que nunca vuelva mi vida Que se vaya Y llegó el rico marro a mover la cadera, a mover la cadera, a mover la cadera ¡Un sal! Que se vaya, que se vaya, que se vaya de bebida Que no vuelva nunca más, que nunca vuelva mi vida Que se vaya, que se vaya, que se vaya de bebida Que no vuelva nunca más, que nunca vuelva mi vida Que se vaya, que se vaya de bebida ¡Así! Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya de bebida Que se vaya, que se vaya de bebida Que se vaya, que se vaya de bebida Que se vaya, que se vaya, que se vaya de bebida Que no vuelva nunca más, que nunca vuelva mi vida Que se vaya, que se vaya de bebida Que se vaya, que se vaya de bebida ¡Gracias!